Bienvenido a un pequeño recorrido por la programación de TRB Nuestra Señal en San Miguel, El Salvador. Nuestro canal está basado en la producción de programas que estén dirigidos para la gran mayoría de nuestra población en todo el país y el mundo. Nuestros noticieros tienen como base la imparcialidad, la veracidad y la prontitud de los sucesos más importantes acaecidos en nuestro país en las últimas horas. Nuestros programas de entretenimiento hacen de nuestro diario vivir más ameno, diversión sana a toda hora del día. Nuestros programas de opinión han sido creados específicamente para darle apertura a nuestros televidentes. La exposición de temas y de personajes del ámbito político y social de nuestro país es para mantener bien informada a las personas sobre los temas que a todos nos afectan de buena o mala manera. Quiero hacer ver pues entonces que hay criterios claros como se puede diferenciar un hecho paranormal de lo que sería un hecho de carácter oscuro no digno de estudiar por la ciencia. Así que recuerda, TRB Nuestra Señal es la señal libre que se emite desde San Miguel, El Salvador para todo el mundo.